muy buenos días amigos del age bienvenidos a este quinto episodio de mundo news donde les traemos como cada semana las últimas noticias de age of empires aquí en el canal de mundo bueno antes que nada queremos comentarles que hemos leído con mucha atención sus comentarios y estamos muy agradecidos por sus palabras de aliento y mensajes sobre cómo mejorar a partir de esta semana vamos a hacer mundo news una vez por semana los lunes y va a durar un poquito más esperamos traerles no solamente más contenidos sino también de mejor calidad para que realmente valga la pena ver el episodio mucha gente nos pidió poner la fecha de los episodios para que sea más fácil ver lo último a partir de este episodio como podrán ver les damos el gusto también nos pidieron por distintas vías que repasemos los movimientos del ranking 1 versus 1 en las distintas plataformas a partir de este episodio les contamos qué anda pasando con el ranking 1 versus 1 de bubbly y seguramente las próximas semanas ampliaremos a steam por último y para los fans vuelve la sección de historia de las series hacemos esto para nosotros mismos y para toda la comunidad esperamos que lo disfruten tanto como lo disfrutamos haciéndolo nosotros el comité olímpico internacional debate la inclusión de starcraft 2 en las olimpiadas del 2024 si bien nada se menciona sobre nuestro juego la familiaridad entre starcraft y hecho van pais es innegable se imaginan a ley se van pais como disciplina olímpica sacando el problema de que muchos de nuestros jugadores tendrían graves problemas en correr más de 100 metros con la antorcha el comité olímpico internacional en conjunto con intel están haciendo las pruebas para ver si se puede la primera prueba fue en estos juegos olímpicos de invierno que se desarrollan en corea del sur en esta instancia intel organizó el intel extreme masters para ver quién es el número uno de starcraft este premio lo ganó la canadiense scarlett quien regresaba de su retiro se espera que intel continúe organizando estos eventos a la par con las olimpiadas del 2020 y 2022 para seguir haciendo ruido con respecto al futuro de los e-sports en los juegos olímpicos relic en crisis por problemas económicos se ha hecho público un rumor acerca de que la empresa encargada de desarrollar hecho en país 4 está en serios problemas debido a las enormes pérdidas económicas que han tenido por sus proyectos anteriores esto ha provocado que la desarrolladora tenga que tomar decisiones difíciles como cancelar el desarrollo del down of war 3 para dedicarse a sus nuevos proyectos este fan país definitivision está hecho con el motor de hecho en país 2 los desarrolladores del videojuego aseguran que crearon una modificación del motor original para poder incluir 32 imágenes por animación esto hace que las animaciones se vean realistas creando la sensación de que vemos algo en 3d cuando en realidad no lo es con esto explican porque el videojuego pesa 17 gigas y pide un pc mucho mejor que el original hablando sobre el nuevo hecho con país queríamos contarte lo que necesitas para poder jugarlo es ya sabido que al hecho en país 1 y 2 puedes jugarlo en bobbly con una tostadora de 1998 no será el caso con el nuevo hecho en país definitiva edition la nueva entrega de la saga cuesta 20 dólares en la tienda de windows y los requisitos que piden son los que puedes ver en pantalla si no tienes alguno de estos requisitos o te interesa saber qué hace falta para poder hacerlo funcionar bien hicimos una pequeña investigación en chile sobre cuánto dinero necesitas aproximadamente para poder comprar un pc de esas características el gabinete sin contar monitor más mouse y teclado costaría entre 570 a 600 mil pesos chilenos que vendrían siendo entre 944 a 1000 dólares estadounidenses al menos que quieras comparar una pv de amd donde los costos se reducen a los 433 mil pesos chilenos o 716 dólares estadounidenses ya viste el último trailer de age from país de finity de vision a días de su lanzamiento microsoft lanza uno hablar de problemas de sincronización para los jugadores de bublin es volver el tiempo atrás al menos unos cinco años lamentablemente no es así para los jugadores de steam por suerte hay muy buenas noticias para ellos ya que steam arregla finalmente el de zinc y ahora guarda automáticamente para un eventual restore el equipo de forgotten empires solucionó este problema que aquejaba a la comunidad del age from país 2 hd en steam ahora no perderán puntos de elo cuando alguien se caiga de la partida noticia de último momento auseson agrega el dominio auseson.net a su patrimonio y le pone un bonito skin color negro los invitamos a visitarlo por lo poco que hemos visto hasta ahora los cambios más significativos son el color de fondo y la e de empires en vez de la c de conquerors ampliaremos renace la comunidad de aoe india los jugadores del país asiático revivieron su comunidad e invitaron a todos los jugadores de su país a participar de ella es notable la cantidad de jugadores de ese país que se encuentran dando batalla en bublin recientemente no solamente aparecen en los foros de la comunidad sino que ahora también tienen grupo de facebook de discord y su sitio web se encuentra en aoe2.in felicitaciones chicos 14 para ustedes gran presencia hispana en la fase final de la edición número 41 de la rts league tras finalizar la fase de grupos una buena cantidad de clanes hispanos clasificaron a los play-offs estos son vn in love gaucho nhn arc y beat lamentablemente clv debió retirarse de la competencia a principios de la liga y ch y tras una exitosa campaña en la etapa grupal también decidió retirarse a pesar de estas bajas la liga de clanes más prestigiosa del mundo tendrá prácticamente un 50% de clanes que hablan el español en su etapa final el clan gaucho tras su reaparición a principios de 2017 y luego de tres años de no aparecer en play-offs lograron clasificar con sus equipos a y b a la fase final en una muestra de amor al juego y tras la iniciativa de forever los clanes nhn y gaucho jugaron unos lindos games amistosos el día de ayer para calentar motores para play-offs felicitaciones también al clan a por ganarle a los turcos secov q en la definición de la división 2 lamentablemente no obtuvieron un buen resultado versus cz tras la derrota en báltico de cargo aramis y maxi esperamos que les alcance para estar entre los clanes de play-offs que serán anunciados próximamente grave sanción para st por incumplir las reglas de la liga tras compartir jugadores entre sus equipos a y b el clan sic tactics recibe una dura sanción y tanto mike como luong bong los son baneados para el resto de la edición los organizadores de la liga emitieron también un comunicado recomendando que mike no sea el operador del clan tras repetidas irregularidades en la coordinación de las partidas y en el armado de los equipos arranca la copa 50k de mario valle el torneo del popular caster colombiano ya comenzó a jugarse este evento consta de fases divididas por rey en donde los mejores equipos están en 16 avos de final el torneo cuenta con 300 dólares de premio y promete ser una fiesta del age of empires entre los inscritos están pato lan heart dark knight heim dal tatakae puerco negro white court y noisic esperamos pronto ver partidas en el canal de mario valle al que te recomendamos suscribirte para que no te las pierdas el clan chile nos trae un hermoso torneo en modalidad bololo kingdoms no te quedes afuera y gánate un age hd y cuentas premium de bubbly se encuentran ya abiertas las inscripciones puedes encontrar el enlace en la descripción el evento será un best of three que se jugará en modalidad 1 vs 1 hasta el final aprovechamos para felicitar al clan de chile por su poderoso resurgimiento y popularidad entre los jugadores chileno comenzó la etapa final de laje king cup 2 el torneo organizado por el clan ar y el clan gaucho ya tiene clasificados a los mejores jugadores de argentina y esta semana comienzan algunas de las batallas más emocionantes del cono sur en esta etapa final los ocho jugadores clasificados se enfrentan a los ocho mejores de la copa anterior y cuenta sorpresivamente con dos de los jugadores más emblemáticos del país juan y aramis el torneo cuenta con un pozo a repartir de unos 400 dólares en moneda local felicitamos a pingui por vencer a nobu y le deseamos mucha suerte esta semana contra un tal nico por otro lado mundo tuvo una entrevista exclusiva con monos quien explica su retiro del torneo buen día leandro muchas gracias por darnos esta exclusiva para mundo news nos sorprendió mucho saber que no ibas a participar en la copa luego de quedar en una buena posición en la anterior a qué se debe me hubiese encantado jugar laje king pero bueno no puedo porque estoy laburando ni la grande en brasil haciendo turismo vendiendo paseo de barco imagínate que lo enfermo que soy que hasta pensé en volverme para jugarla porque bueno laje es mi segunda pasión después del fútbol tenemos entendido que esta copa se hace también para preparar a los jugadores para futuras copas de las naciones como ves al age of empires en argentina y cuál es su pronóstico para esta copa y sus jugadores con respecto a laje king bueno creo que si juegas el segundo puesto siempre no sin duda nico va a ganar mucho que no sale nada de la cantera creo que el último jugador también hace tiempo que juega pero mi favorito me gusta mucho como juega tu y personalmente es un estilo en contra del mío después está fede bueno fede es un ajedrecito un gran master de ajedrez es muy inteligente en pos imperial es muy bueno es de lo mejorcito creo yo desde la nación empezamos a subir el nivel todo empezamos a jugar más pro más team play y hay muchos chicos que juegan a laje pero juegan para divertirse loco si querés mejorar a la laje tenés que ponerte a juego uno por uno sin parar uno por uno uno por uno y después bueno ir mejorando mi humilde opinión que viva laje muchas gracias lan y que viva laje de viper gana el extreme streamer showdown el jugador de noruega venció 4-2 a tató quien fue el otro finalista el torneo de casters se desarrolló en steam fue castellado por neil reich y tuvo un premio de 50 dólares que se lo llevó de viper felicitaciones a tató por llegar a la final y representar a los jugadores de habla hispana en lo más alto del age competitivo y ya se inscribieron los primeros equipos en el torneo battle of africa cada vez el torneo está más cerca y ya se están definiendo los equipos que participarán el primer inscrito es el team brasil con fire riot dogao y miguel sin los brasileños planean mantener el dominio que han establecido en los torneos de team game tras ganar la nation's cup por otro lado tenemos al equipo north murkans con timoteos matthews spring y era se espera que en los próximos días se inscriban el resto de los equipos participantes y que podamos resolver nuestras dudas sobre la formación estelar del clan tyrant ya que con el ingreso de tató se especula bastante sobre cómo irá el clan más prestigiado del mundo en lo que va del age of empires 2 anuncian la segunda misión de la copa mexicana los organizadores anunciaron que volverán a hacer este torneo 1 versus 1 por segunda vez y andan buscando donaciones adicionales para poder complementar los premios que son en dinero en esta copa el jugador dark knight buscará mantener su trono como el mejor jugador de méxico vimos al legendario el clan cabrón muy activo esta semana un game awang 485 estamos muy orgullosos de este resurgimiento con fuerza del age of empires en méxico y no podemos esperar para disfrutar de lo mejor del age competitivo hecho en méxico no queremos dejar de notar que el ex clan el se unió al clan latino tma felicitaciones de 90 invita a participar al age of empires 2 licor y sin duda uno de los torneos más etílicos de los últimos tiempos este será un torneo 1 versus 1 jugado en un mapa con velocidad turbo y se realizará cada dos fines de semana los casters deberán tomarse un vaso de alcohol por cada desafío completado dentro de los juegos el torneo español sigue en camino a su fase final actualmente los españoles se encuentran disputando la fase de los grupos del torneo donde dos pasan directo a la fase de eliminación y un tercero a la repesca siguiendo el formato de la eurocopa entre los clasificados ya contamos con tató fuera posto ralbert moroneimon lawens tomate y food sandwich kicker archo y xbox ánimo colegas no podemos esperar para ver la fase final de esta copa te invitamos a ver los brackets del torneo y bueno recientemente muchos jugadores del age han decidido aportar su grano de arena y ayudar a los jugadores nuevos a mejorar gracias que haríamos nosotros dos noob sin ustedes así que si eres nuevo o te van baneando del new player lobby te recomendamos pasar a ver los tutoriales celestiales by jesus un proyecto creado por los chicos del clan tma jesus christ y jc soy en el canal de age of memes ellos te enseñarán lo necesario para poder sobrevivir en medieval 6 sin morir en el intento el link del canal age of memes los podrás encontrar en la descripción de este vídeo herramienta permite convertir el edge 2 hd steam al edge 2 normal de bubbly la herramienta crea una carpeta aparte con la versión de bubbly este mod soluciona todos los problemas que tenía el parche compatibilidad lag y bugs menores también es 100% compatible con el wall of the kingdoms y el user patch bubbly se viene con todo felicitaciones habrá en el futuro alguna forma de jugar definitive edition en bubbly de mad kader tiene una serie de tutoriales para que puedas crear tus propios mapas de age of empires el creador de la serie de mapas mad enseña a la comunidad cómo usar rms script este es un lenguaje de programación simple que sirve para poder crear mapas aleatorios o random maps para poder jugar con tus amigos si eres bueno en esto puedes crear tus propios mapas para torneos como la si natural la comunidad helado se son ya ha creado torneos con los mapas de este desarrollador como badlands en donde va saldría campeón tras ganarle 5 a 0 tweak o la mad cup que está en su etapa final el link de los tutoriales estará en la descripción de este vídeo la leyenda fat slow le gana viper y la deja 2k 4 en realidad el juego se cayó al minuto 40 pero fat slow le dio continuar y cada cierto tiempo se ve una sala en medio de balcié que dice fat slow 1 viper 0 el jugador de black forest se hizo famoso en la comunidad tras un vídeo de t90 en donde mostraba su particular forma de juego con vikingos el ranking 1 versus 1 de bubbly se llena de banderas rojas especialmente en la parte de arriba donde mister yo llegó a los 2.600 puntos de rater escalando al primer lugar del top ranking 1 versus 1 yo se convirtió en el tercer jugador que logró esta marca los dos primeros fueron doubt y the viper esta semana vimos como yo vivi y lierey monopolizaron el top 3 del ranking y first love los sigue de cerca el top 20 no para de cambiar vemos cada día jugadores hispanos jugando desde la madrugada para encontrarse con los asiáticos y asiático jugando temprano para encontrarse con los hispanos hay hoy por hoy 200 puntos entre el top 1 y el top 10 que va desde alrededor de los 2.352 puntos a los 2.550 los hispanohablantes en el top 20 son el perono herd los españoles tato y lan y el argentino nico billese y lan con sólo 2.350 puntos parecen caerse de la tabla aunque cabe mencionar que lan están llamas subiendo 300 puntos en las últimas semanas y ya sin duda la revelación de este 2018 esta semana que pasó le ganó nada menos que a spring xiao fan vivi cloud team y herd no podemos esperar a ver a lan versus tato en etapas avanzadas del torneo nacional español nicov por su parte la está pasando demasiado bien con sus compañeros de equipo y no paran de jugar team games esta semana los vimos perder algunos duelos difíciles versus vivi y seo fan los que pasan la segunda página esta semana son backed y doubt quienes sin dejar de estar entre lo mejor del edge of vampires mundial parecen estar medio escalón por debajo que el resto alejandro ariel araujo ganó el segundo martes de memes de mundo de hoy el amigo del edge ganó la segunda versión de la competición con este meme el mini torneo se realizará todos los martes en el grupo de facebook de mundo ahora el edge no son sólo partidas emocionantes sino también sonrisas no dejes de compartir tus memes con cosas divertidas del edge en nuestro martes de memes no hay verberes que hermosa civilización conquistadores de la península ibérica dominadores de la caballería formidables en la edad de los castillos dicha civilización tendrá su esplendor en el siglo octavo cuando invaden las tierras visigodas campañas disponibles en diáfrica en kindo los bereberes se extendieron hacia francia donde fueron frenados por carlos martel posteriormente permanecieron en la península casi todo el período medieval ocho siglos introdujeron las nuevas armas de fuego y la pólvora que les permitieron resistir con contundencia la reconquista cristiana son una de las civilizaciones más completas en la edad de los castillos principalmente en la caballería y naval tienen una de las ventajas más poderosas en la tercera edad debido al costo reducido de las unidades de establo el cual es un 15% menos tienen el árbol tecnológico completo dando una gran ventaja frente a cualquier civilización en la edad de los castillos sus aldeanos se mueven un 10% más rápido lo que al principio de la partida nos da mucha ventaja ya que pueden ahorrar el tiempo cuando se recuperan los recursos de los edificios y también ayuda a irnos forward a la base del enemigo sobre todas las cosas reciben menos daño del jabalí de lobos y milicias sus unidades únicas son el camello arquero que sale del castillo y que llega a ser de élite esta unidad es muy eficiente contra otras unidades de arquero a caballo como son los mangudáis y los arambáis y el propio genitor que es un contra arquero pero su ventaja más notable es que recibe menos daño de piqueros y alabarderos su siguiente unidad única el genitor es un guerrillero montado a caballo una de las particularidades es que se desplaza rápido así que éste puede ir de un sector a otro de forma más eficiente que un guerrillero quizá el punto más débil es en la edad de castillos ya que ocupa las mejoras de pureza de sangre y ganadería esta unidad se crea en la galería de tiro con arco y llega también a genitor de él tienen una bonificación única en castillos alcazabas que hace que los castillos de todos los miembros del equipo funcionen con un 25% más rápido sus unidades navales tienen todas las mejoras y se mueven con un 10% más de velocidad por último los bereberes tienen dificultades para hacer frente a algunas civilizaciones como los indios debido a que sus camellos son superiores no cuentan con unidades de ballesta no tienen mejora a alabarderos ni paladines no cuentan con torres de homenaje ni bombardeo y su taller de asedio no logra las mejoras de onagro y arete de asedio esto ha sido todo por hoy amigos espero que lo hayan disfrutado no se olviden de regalarlos un like si les ha parecido bueno el vídeo y de compartirlo con sus amigos a los que juegan age que tengan una linda semana